Las nuevas tecnologías se han instalado en nuestras vidas y hogares, no hablar por el móvil, no tener acceso a internet o a la TDT nos parece impensable, pero las ventajas que nos ofrecen son extensibles a otros ámbitos como el empresarial o el de la administración pública. Hoy en la UCAM se han celebrado unas jornadas sobre administración electrónica destinadas a los alumnos de informática y telecomunicaciones de la Universidad Católica y al personal administrativo de esta institución. Las nuevas tecnologías suponen una oportunidad de ser más eficaz, ser más eficiente, centrar la gestión de la administración en las necesidades del ciudadano. En el ámbito académico, los alumnos de informática y telecomunicaciones de la Universidad Católica han conocido las posibilidades que las nuevas tecnologías aportan a los sectores de la administración pública y de la pequeña y mediana empresa gracias a una jornada sobre administración electrónica. Una sesión informativa también dirigida al personal de la UCAM que ha apostado por incorporar la tramitación telemática a sus procesos administrativos. Son muchos los ámbitos en los que las nuevas tecnologías se hacen ya imprescindibles. El teléfono móvil, la TDT, las redes sociales, las infinitas posibilidades de la web, herramientas prácticas y habituales en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos y desde hace algunos años también en las empresas y la administración pública. En el ámbito de la empresa y especialmente la pyme murciana, las nuevas tecnologías suponen una oportunidad para ser más competitivos, para entrar en el mundo globalizado, para poder ofrecer sus servicios y sus productos en todo el mundo. En cuanto a la administración pública se ha visto siempre que las nuevas tecnologías suponen una oportunidad de ser más eficaz, ser más eficiente. Entre las utilidades que la informatización de la administración presenta para los ciudadanos se encuentra la seguridad y la eficacia de la firma electrónica. Consiste en tener un certificado digital, certificado, para poder firmar electrónicamente con la misma validez jurídica igual, exactamente igual, que la firma manuscrita. ¿Qué es lo que garantiza? Garantiza una confidencialidad, garantiza una integridad. La facturación electrónica ha sido el tema de la siguiente conferencia a cargo de Miguel Ángel Corpa, responsable de la firma Accentur. Una jornada que ha finalizado con una mesa redonda sobre la administración electrónica en la universidad, en la que han participado Rocío Martínez, de Telefónica, y Sergio León, director del Servicio de Informática de la UCAM.